El festival va a ser a partir de las 21.30 horas, en la cual va a haber alrededor de 8 o 9 locales. La pelea de fondo la estaremos protagonizando yo, el Príncipe Rodríguez, versus Juan Carlos Núñez, un chico de Río Negro. Así que bueno, toda la expectativa apuesta en sí, en general, el festival. Los chicos amateur que van a pelear, yo creo que también tienen su importancia, porque tienen un futuro por delante y que hay que tratar de seguirlo. Este 61 kilos habíamos pactado, así que bueno, salió todo perfecto y después van a descansar. Vengo bien entrenado y ha dado una buena pelea. ¿Tenías algo de información de Rodríguez antes de conocerlo? ¿Habías podido ver algo? No, no, no lo conocía. ¿Sos de la provincia de Río Negro? Sí, de Chichinal. Bien. ¿Y cuánto hace que sos profesional? Ya hace como 4 o 5 años. Y la pelea va a ser linda porque yo siempre dejo todo, ¿no? Yo no salgo a especular nada, salgo a ganar desde el primer segundo, ya todos me conocen que salgo a trabajar fuerte y por ahí la técnica de arriba del ritmo uno se olvida un poquito y le mete más sangre y corazón que otra cosa, ¿no? Va a ser a 6 asaltos de 3x1. La semifondo de amateur va a ser a 4 rounds y después todas a 3 rounds. Yo le digo a la gente que vaya, más que nada va a haber shows importantes, que eso también lo tienen que tener en cuenta. Feito, el chico de Feito va a tocar el órgano arriba del ring, haciendo la versión de Rocky Balboa, eso también es algo bueno. Capobianco, la chica Capobianco va a bailar. Los chicos de hip hop que ya estuvieron la otra vuelta. Va a haber 4 led colgados, después va a haber una pantalla gigante que la lleva el chico de Belis y después Fabián Brizoli va a hacer el tema de sonido, iluminación, que bueno, eso son todas cosas que entre la gente de Trenquelauken es lindo laburar porque nos conocemos todos y esto es algo que les sirve a todos.